Todo suma señor Jodeme, ah bueno ta, pero igual nos sirve de cerrar esta line y volve para atrás como taponazo Uh, amigo que tenes 2-5 Bueno, cerran la guerra rapidito y vengan para acá papi dude Si, claro 2-6, 2-5, 2-7, se lleno Jooo La culpa la tengo ya que no llevo la peseando Ay, que pajero dios Oh, encima tengo un auto alemán ahora que viene de B4 atrás mío Me cago en la gloria de Cristo viejo puto Operación F11 Dale Hmmmm, creo que tengo que moverme, F11 carga antes de que capture No, no me sigo el auto se fue directamente a tomar, Oscar 2 Ahí vamos Pasa, pasa, pasa El cual en su caso fue muy inteligente. Hacimos que con una Mosin. La cual no es muy aconsejable. Pero voy a pisar adentro, por atras. 2-1. Yo como soy un cobarde... Ay, no encontré armas. 2-0. Me voy a ir al techito acá y me voy a esconder la esquina. Hasta que vea alguna arma por ahí. Ay, 2-2. No, mirá el bot, hijo de puta, me vendió. Atado me caga tiros el bot, la puta, mal. Gracias, bot. Bien reto, eh. Seguid así, seguid así. Y adivinen ellos donde vos estás. Estás detrás de una pared pero ellos te están disparando porque saben que estás... Que pajero. Que pajero. Guarda Capi, la puertita chiquita. Time. ¿Cuál es la puertita chiquita? La que entramos por acá. Al igual que te fui para otro lado. No, yo siempre voy a ir por el respawn. Si puedo atajar alguno por acá. Entraron a la casa. Lo acabo de ver. Y voy a entrar por la casa. Acá arriba. Ahí va. No, no, no. Ah, pará. Ah, si bien es la puta, que lo parió está en la casita de arriba. Puta madre. Me saco. Ya, ya, metete porque sino no te va a dejar. Todavía en el partido. lo he visto ah no se ve ese si bueno chanamadre logre poner la pc y cae enojadisimo estos muchachos que lo tocó que? donde consigo la montura del pollo? 3-0 amigo el pollo es de los gnomos tenes que subir reputación con 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 forjas con forjas y te podes comprar un pollo uno de los pollos mecánicos este no era mecánico ah no eso es una montura de de mazmorra es re difícil desagarla el lord cuervo bueno bueno aqui va como a la velocidad de la harley si es una montura de 100% de velocidad hay uno que cruzó a la izquierda lo vi y allá este sabe cual es el problema de haber hecho eso no? 2-0 2-1 ven ahí no está acá 3-1 acá abajo acá abajo acá abajo acá abajo cuando decís acá abajo no puede ser boludo en el medio arriba de todo ahora subió estaba corriendo por eso no dudé explicar bien sigue respawneando gente 3-3 si hay una gente de respawn recuperamos soy yo eh me voy a curar del otro lado roco me va a venir buscar muy enojado el babito en la casa chica ahí lleva ah salió ah me quedo uno si capi si 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 me cago en la pc me cagaron en la pc pero no puedo sacar una acá abajo me cagaron en la pc concha la madre boludo 2-5 nos cagaron todos los apc que teníamos a la vuelta puede ser me estoy esperando para avanzar no están ahí ah no 6-3 están arriba por lo menos habían algunos que estaban arriba estoy subiendo ¿cuál de los dos? ¿en esa casa? ahhh ahí mate uno de los que estaba arriba ah y hay otro también ahí en los paneles fui llegando ya llegué arriba 5-3 si yo no se si no había otro más a tu caso si 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 los dos 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 que pasó justo arriba 5-2 los dos en el primer piso me quedé acá ¿sabes por qué? porque me respondió justo uno adelante y... ante la duda te tiraron en la pc van a venir por D ahora ahora si van a venir por D ahora si van a venir por D ah para vos te cagé el tiro primero venía a la concha tu hermano solda ni la concha tu madre hay una pc boludo que viene me agarro por la espalda pero que jeje puto están arriba de la casa arriba de todo hay hay tienen que tener una pc del lado de Delta a ver me parece muy rápido pero me marca que ellos no tienen una pc ah voy a ver que le haya quedado uno pero me voy por el respawn de abajo no entonces tienen el respawn cerca y están saliendo están rabiosos no sabés que podemos hacer? en la medida que podemos llegar a tomar Oscar 1 ay loco yo estoy esperando que suban por acá por la escalera estoy en el respawn de ellos en este momento no no pero hay que... ahí perdimos el punto así que ya no tenemos respawn está la pc hay una pc hay una pc si pero ya está en el pc también yo no puedo salir maté tres que respondieron acá entonces voy a pisar yo me vine a iglesia cinco son dije no sé entonces dónde está la pc ah me cagaron la pc traje otro pc traje otro pc al estúpido ahí vienen eh ahí vienen eh vienen a la iglesia dónde está la pc de ellos ah están acá la concha de mi madre es porque tienen la pc por acá entonces no pero tienen un respawn acá ellos ah puede ser ahí vienen a la iglesia y demás ya y demás chico 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 Ah, qué mala suerte que tengo, puta madre, si tienen una PC, no tengo la menor idea No sé que estén a cuatro, pero bueno Torre de iglesia Arriba Ah, está en el costadito y la iglesia, por alfa Voy Oral Así es que... Ok Ah, bueno, no duró nada la PC Vamos que cae, vamos que cae, ven ahí Ah, hijo de puta atrás Rocco Si, ya está Lo bueno es tener un cañón atrás que te defiende Eso es mucho más importante Que lenta se me mueve, bolio No Ah, está arriba con un rifle, tiro limpio el vago, que sacude el mejor Solo está ahí en los perros arriba Arriba está en la iglesia, pero del otro lado donde están las paredes Estoy pensando en estos pibitos Estoy pensando en estos pibitos ¿Dónde le meto el APC? En fin Estoy teniendo un respawn de B para salir más rápido corriendo Te obliga a salir muy lejos Hay gente acá, Rocco Ah, bueno, no, ya está Me quedó clarísimo Me voy a defender Oscar 2, a ver por qué, no Tienen 180 soldados Lo podemos farmear tranquilamente Usted va a poder cubrir más Rocco No, yo tampoco, me tocaron tibes Ya Yo te digo En cualquier momento Van a atacar De la nada estos vagos Y van a tener que cubrir todas las puertas Porque ellos saben perfectamente Mira, ahora ya tienen 170 soldados No van a aguantar los 12 minutos Después con la muerte súbita ellos ¿Dónde están los huevos? ¿Dónde están los huevos? Ahí Ah, eso suena en el respawn nuestro Están atrás los guachos No Ya ¿Qué pasa? Volí, volí, volí He vuelto ¿Sabes qué Rocco? ¿Qué? Fijate cuántos tienen ellos Y el tiempo que va Me parece que acá Debe cerrar toda la puerta de la iglesia Y farmearlo Me llega un auto acá Donde están las fansers No, y me cago a tiro Mirá que fácil Vos decís que nos encerramos Se nos cardó O Silvier Sí, lo vamos a farmear Bueno, ahí O Silvier entró, eh Eh, ¿qué te iba a decir? Ahí está por ahí Por afuera está Está el Rocco adelante Este... Cubrimos todos los huecos Las dos torres El caracol Y de abajo Porque se van a desesperar Y nos van a caer todos juntos Van a entrar por A Por donde sea No, pero no hay nadie acá dentro Tanque En el puente En la central del puente No, sí, yo le pego un tiro Pero sigue vivo Ahí entró Y el O Silvier No, encima es un tanque grande La próxima vez lo voy a reputear Ahí entró uno Si no lo tenemos acá a la vista O Silvier, abajo En las Panzer Lleno para la puerta principal Ok Salió Va a entrar por el... Y marca tanque Ah, lo que va a hacer va a salir puto Y va a... Ah, lo están arreglando el culiado Ah, lo están arreglando el culiado Ah, lo están arreglando el culiado Sin tirar el respawn Los tropello El tanque en la entrada... Si A la iglesia por ejemplo En la iglesia por ejemplo Si Hay gente arriba en la torre Siguo Si, 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 si Siguo Manric Ahí Que lo maté O Silvier Bueno Allí va Bueno Allí va Allí va Acá está el Oji Ay Lo maté Se mató Se mató Que ojeste Si, mañana laburo a las 8 Si, mañana laburo a las 8 ¿Vieres? Dos 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 Oscar dos Dale Si, yo mañana no tengo nada para hacer aquí Están poniendo inquieto Voy a estar temprano seguramente a hacer algunas... Misiones de... Dos uno ¿Te mataron arriba? No, no, mi no. Estoy buscando por la torre de caracol. Hay una batalla. Limpio. No, porque te dejé de ver, viste, y se chico la cantidad de gente que había defendido. ¿Quién te mató, Rocco? ¿Qué tiene? Ociel BR. Es un... sí. ¿Pero qué tiene? ¿Un sniper? No. STG me mató a mí. Ah, le está dando el cojo. En su bicho tiene un NOB menos. 2-1. Ahí lo maté. 2-2. 3-1. Viene más gente por el frente. No hay. Ay, con clima. ¿Viste? Ahí lo liquidó. Viene por el frente. Todos por la puerta de la iglesia. Bueno, por lo menos viene por la puerta. Ahí entró uno en la torre del antiaéreo. Guarda Rocco, eh. ¡No! No. ¡No! ¡Qué hombres! ¡Ah! ¡Qué rusos! ¡Sexis! A ver... ¿Ven más arriba? No, no, no. Por la torre. Quieren venir por arriba. Sí, por la otra torre. Sí. Acá en la torre, torre derecha. Torre derecha. En la torre de enfrente del diario. Ayuda, Daniel. Entró uno. Guardo el chifre, la torre del antiaéreo de enfrente, que había pisado uno arriba. Lo liquidaron a este guaso. ¿Qué arma tiene? Ah, pero es una... Igual, mirá que... A ver, los doblamos en recursos, pero tampoco nos regalemos. ¡No, no! Gracias, Osivier, porque no tenía más balas. No, yo cuando los vi... A ver, no es para relajarlos a ellos. Si no es para asegurar Oscar Dué, entonces cubrimos todos los huecos. ¿Entendés? Sí, hay otra torre. Y nosotros somos cuatro. Digo, el resto no sé qué va a hacer. Vamos defendiendo. Sumamos más plata, porque estamos con la defensa marcada. Te paga más. Y a su vez... Pasan los minutos, faltan cinco minutos, y mira cuántos soldados tienen. Para no correr al final. Vamos a defender, vamos a defender. Defendemos de arranque a la mierda. Los que están apurados son ellos. Estoy de tu izquierda. Ah, me cae el sindaco. Sí. Qué maluco. No sé. ATC. A la derecha. La voy a abocar. La vi, la voy a abocar. No. Y además hay un buen abogado ahí. No. 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 Uy, era Oscar 1 Abajo sigo, por la calle Si, si, si Pasa que estoy defendiendo el tanque de acá Y voy a llegar a volar Ah, se le hicieron cagar el APC ya Mira como cayó Oscar 1 También Vas, cayó Ahí no cayó tanto Igual Me voy a quedar acá Seje, sabes ahí de vuelta Cómo te entran acá que no te los marcan Y te hacen re cagar tipo de puta Igual ya que estoy acá Voy a entrar a molestar un ratito Olvidate Están saliendo del puente Están saliendo del puente Porque les queda más directo al respawn Que harto a la vuelta Son seis acá adentro, boludo Siete El tanque tirando de allá El resto estaba acá Escuchó una matcha en PISPOR 4 Yo estoy mirando Todo el lado de Bravo sería De la izquierda Yo estoy mirando el puente Pero hay un tanque nuestro Que los está haciendo re cagar No sé si van a seguir De Delta Dos, tres Los hicimos Menor mal Bueno Te pongo a Dios No Se me tropezó Se me tropezó el personaje Y quedó tirado en el piso Porque otra explicación No cuento Tienen unas fallas Sustiables El juego Se me tiró el piso solo Bueno Están todos ahí Muchachina Ahí empiezan a venir Sí, sí Se les queda un minuto 45 Lo que sí estoy viendo Es que acá No No hay ninguno más Dale Me atropelló Un auto de atrás En iglesia Va para Caracol Van a pisar todos golpes ahora Estoy solito acá dentro Les aviso No veo ningún compañero Uno, uno Uno, uno Oscar, dos De esta por Caracol Por Caracol entró Bueno Espero que se enfunde Más lento que yo Sí, está en Caracol No pasó No pasó la pared Ahí se está asomando Mira El vago se asomaba despacito Pero tiene un rifle G43 Salió la mitad del caño Así como vos Salió un cañazo Bien ahí Cuarenta segundos La puta Que loc Tanque en puente Bueno Me la comí Yo voy a robar Casa de pato Está lleno Abajo Ah, matalo ¿Cuál es la casa de pato? ¿Tú estás, no? Sí No sé cuál es la casa de pato, boludo No, no, no Me mató Cual es la casa de pato Casa de cazar No casa de hogar Epa 1-1 Happy ¿Se te capó un good game? Tenemos que capturar otro objetivo para ganar No Ah, tenés razón Bueno, ahora 1-3 Esos ganan ahora Porque estoy solo acá Sí, sí, sí Mirá dónde está este, buena Ahí la ganan Ahí la ganan Lo dije Había que defender 1-4 Yo estuve en eso hasta recién Ah, ya está Ah, es al pedo Cuando no es, no es Vamos a perder, eh Sí, sí Increíble que perdamos Había que estar cubriendo todas las puertas 1-5 Ah Entren Ah No podía agarrar el mapa Vamos, ados, entren, entren, entren 4-2 Ah, está del otro lado Arriba el techo Ah, no va 4-0 Es menos mal Yo pensé que ya los tenía en los huevos Lo sacamos cuando ya estaban sentados en el sillón Sí Prendiendo la tele Esco, ese puta Venga, venga, venga Guad ¡Vamos! Tuve que terminar el... El mención... ¡Uh! Entran dos! ¡Dos! 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 ¡Tres entraron! ¡Mate uno! ¡Me mataron! ¡Me mataron como corre responde! ¡Siga Rocco! Estoy bien caracol eh Me entraon por acá Fue para arriba No tengo mina antipersonal Sigue estando... Está acá arriba ¡Pero qué estúpido! ¡Que me asusto! ¡Jajaja! ¡Que quiere! ¡Pero el otro me disparó! Tengo que... Entro así por las dudas que... Está rival todo... ¡Son dos! Está rival todo y los está esperando ¡Ah! En el... En la cúpula En la cúpula ¡Uy! Pero entró uno más... Me tengo que quedar acá... Yo ya voy a entrar por el techo Otro dos Yo entro de vuelta... Tiene la entrada principal Tres dos... Si... Parece que... Hay bots... Dos dos... ¡Ah! ¡Papá! ¡Como está ese pibe! ¡Ya bajó! ¡Me mató! ¡Con la Rocco! ¡Cerrado! ¡Dale respawn de vuelta! ¡Este pelotudo! ¡No te la puedo creer! Juan Saren... Está con un auto al costado ¡Ay Dios! ¡Dale respawn! ¡Con la Rococo! ¡Que es ese muchacho el mismo! ¡Si! Lo voy a buscar porque... No... Es... Aver! Si... Me quedo parado... ¡Ya le maté! ¡Ya le maté! Me puedo quedar parado Si estamos cubriendo todas las puertas Pero... Quedarme parado al pedo ahí no Porque... Allá! En la... En la... En la de frente del caracol ¡Bien Nikito! ¡Bien, Nico! Va a subir la torre, Nico, eh. Guarda Rocco. Va a entrar por ahí porque... Me relanchó el hijo de puta. Y como estoy caliente... Mira lo que hace la moto. ¡No vino por acá! ¡FORACÓN! Madre. ¡No vino por acá, Capito! ¿No? ¡Ario, 5-3! ¡5-2! ¡Ahí lo maté a Nico! ¡Oh, de todos lados me tiren esto! ¡Hidriado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Concha de tu madre! ¡Bien! ¡Noventa ahí! ¡Dos recursos! ¡Vamos! ¿Lo hacemos áfrio? ¿Lo hacemos áfrio? ¿Lo cortamos todos los recursos? ¡Un tanque por atrás viene! ¡Es la idea! Por eso estamos quedándonos acá. Enjalutados en la iglesia. Un estuvo. Como a ver que escuchábamos eso. Por la derecha está por alfa un tanque. Por la calle. Está apuntando desde acá. Desde acá. Desde acá. Desde acá. ¿Vale a ver? ¿Qué hace ese tanque ahí? Hay uno ahí abajo. Dos en la puerta de la iglesia. Se apunto dentro de atrás. Uno menos. Tres. Estuve por la... Torre. Torre derecha. Torre derecha. Sí. ¡Para! ¡Uno de vida, vos! ¿Uno derecha? ¿Uno? Cayó el de la torre derecha. Estoy en el caracol. . . . qué puntería papá gente disparando en un jeep 3-1 se pasa de verga, ya se lo hicieron cagar mototrans 3-1 luego adentro por el tarpacol no me di la asistencia ya esta rojo muestra esta rojo no lo vi caer, no lo vi caer, el puto me tapo donde esta este hijo de puta arriba me parece, ahora te digo porque lo voy a matar si si, abajo seguro lo noto o si es buena eh esta abajo al final de todo media rasita que te caguee el hijo de puta si si es nico el que te mato no, wachi no se que wachi nico capi entra uno capi capi por caracol por caracol vale tirate cuerpo a tierra cuerpo a tierra hace para atrás si podes si no tirate cuerpo a tierra si o si hace para el costado y tirate cuerpo a tierra es la única forma que se desbuguea te mueves hacia adelante y salís bien capi gracias viste que situación de mierda eso es una situación de mierda que hasta algunas veces queres salir y silvas y peor, lo peor que no había si 70 muñecos tengo a la demana arriba del techo inglesias? bc file es eh hay alguien en la torre nuestra o no? voy 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 que placer seria poder matar a tu guaso antes de que pise aca ahi se murio bien ayyyy me dio la asistencia no puedo la armazenera no puedo la armazenera uy que rapidez tu esta estufilado paraaa easy red kick no puede ser boludo viste? te tira con la comun desde la concha a la lora te pega unos headshots desde el puente a mi me pego del puente aca en la torre me pego headshots es amigo de bc file no seas peleador bc file es muy velocista no pero no seas peleador boludo a 3 metros te estoy tirando y no te corro ni la mira boludo no seas mal lo unico que no se si si el vago hoy porque me parece que ha salido con el soldadito a ver de rango bajo porque anda con una G43 y el tiene una machine que igual es a 13 que es un asco lo que tira ahora una panic 1-2 aca en el voy yendo aca en la continents aca de si yo no se There's ants se postal ordenada ya boludo ahí 1-1 2-2 7 boludos no se por donde entraron puff fue el caracol capi por las 1-2 cay 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 caob caracol capi na la cagar con mi arma me viste a matar y joder mirando abajo Si, si, ya tenemos la experiencia de que nos maten con tu alma, rococo. ¡Ven ahí! Tiene gente por la derecha. ¿Ustedes solamente se dan cuenta que es mía o porque tiene nombre? No, porque está fuleada y generalmente no conozco fuleadas de esas. No está fuleada, si no tiene bala. No tiene mira ni... Bueno, no importa, si está fuleada. ¿Cómo? Qué reja de mierda, boludo. Es una lotería la reja. Si, boludo. Lo más triste es que los soldados de esos tienen buena puntería. No, yo si, pero para... Yo trato de apuntarle y directamente, nada, pruebo hasta que pasa la bala por la reja. No, es un escudo. 58 soldados. Le di un puntito porque se ve que lo lastimé. Oh, mirá acá. Shigo, esto es para vos, Shigo. Viene tanque. Oh, se ve que pisó una mina. Allá le salí del puente. Porque acá donde estoy yo podés tirar con la mina telescópica tranquilamente. Van cruzando los soldados, viste. ¿Del puente? Del puente, pues tenés un árbol, pero no, no. Cuando cruzan de lado a lado por abajo, viste, que van a buscar uno. Sí, sí, sí. Está todo el camino abierto ahí porque está rota la baranda. Y van los tuyos, viste, que no son muy rápidos para correr los pibes. No, 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 no. No, no, no. Epa, 1-1. Puta madre, me hace ir de vuelta el caracol. 2-2. Está bien entrado por el caracol, eh. 2-2. Ay, mirá, mirá, como salió de puta. Me quedó uno. Ahí murió, ahí lo maté, ahí lo maté. Bien, ¿sabés por qué? Porque me quedé sin bala. Yo lo maté con la última bala de la pistola. Pará, me voy a curar. Y agarro el arma. Ay, pobre Snowcho. Uh, está llena esta de bala. El único que tiene balita nomás, pero suficiente. Sobra plata en eso. Se fue uno de ellos. Allá viene uno. Del lado de A. A cuatro, la casita de abajo, donde está el garage. Tiene uno, venía. Uff. Sí, sí, sí. Se hizo venir en el vertical, por el medio, en lo que sirva. Tiro de todos lados. Dos, dos. Otra vez lo mismo. Ya puta madre. Tante cubierta la N.C. Tiro de todos. Va a venir por el caracol de vuelta, este puto. Tres, dos. Cuatro, dos. Me maté con ultima bala Bien Lo mataste vos, me dice has matado a Wachiki chiquichito que se yo El vago sabe como subió, lo escuchaste, me tiró con una Panzer Te escuché la explicación Si, me tiró con una Panzer, me pega y el otro por detrás Y con la ultima bala, sabe que quedó, esas cosas de tiempo que tiene Ritomoto 4-2 acá Murió 11 balas Jajajaja ¿Cuánto vas allá? Encima, pero solo un poquito Voy yendo Estaba pisando como la galleta Vamos, vamos, vamos 3, 6, 6, voy corriendo locamente 6-1 No se yo Ya me quedó re claro 6-3 Pasen, 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 no se demonen con Joe 3 6-3 Me hubiera cansado de hacer plata en la guerra, boludo con fondo de guerra Muy bueno, 16, estoy muy feliz No No